Estamos acompañados por Daniel Pollo, subsecretario de Educación y Deportes del Gobierno de Junín y por el profesor Pablo Regassi, que es integrante de la Dirección de Deportes del Municipio. Bueno, hasta finalizado esta bicicleteada muy especial, Pablo, tiene que ver con conmemorar por parte de las mujeres su día, haciendo lo que más le gusta, que es andar en bicicleta. Bueno, la idea era hacer una bicicleteada con dos bicicletarías muy conocidas de acá de Junín, juntar a todas las mujeres y hacer una bicicleteada por la ciudad. Y bueno, la idea era en su día que lo pasen bien. Es una actividad que está creciendo día a día, se arrancó con muy pocas bicicletas en Junín y hoy en día acá tenemos más de 120 mujeres bicicleteando por la ciudad, o sea que es algo muy productivo para ellas. La importancia de esta bicicleteada, de que se hagan ver también las chicas y de esa forma poder sumar más chicas y seguir sumando más gente al ciclismo, porque la verdad que es una actividad muy placentera, para la salud, totalmente para la salud. Estos grupos ya están conformados, todos los sábados salen a bicicleteada y también durante la semana. Pero bueno, el ciclismo realmente ha crecido. Tenemos 120 aquí, en una urbana, hacemos una bicicleteada rural y son más de 150. La verdad que el ciclismo ha tenido un auge muy importante en todos sus niveles, en lo que es urbano, en lo que es rural, en lo que es ciclismo de competencia, en el apoyo a la doble bragado que permanentemente pasa por Junín, es apoyar al deporte de una forma muy comprometida.